Desde la eternidad Fuiste escogido Para consagrarme No tengas miedo a darte todo y a todos Que la preocupación por el bien de nuestra comunidad Este en el primer lugar de tus oraciones Ofrece y santifica en la Eucaristía diaria La vida de todos nuestros hermanos Visítalos, encuéntralos allí donde viven De manera especial en el área rural Tú has sido elegido entre muchos Por aquellos inescrutables designios de Dios Para ejercer en persona Cristi Una misión bellísima Precisamente en, por y con el Santo Pueblo de Dios Quiero compartir con Pascual Limachi Su alegría que siente esta tarde Y por eso estoy muy contento de haber venido también Y poder participar con ustedes También agradecer a mi mamá Mujer de fe Abnegada, generosa Y delicada Aquí presente Te abrazaste Y os pagarsmao mamita Jumawa jakawe churista Jumara kiwa diosar monaña yatechista Escata jikanemaro gelsoyasista A ustedes hermanos Querido Pueblo de Dios Que caminen en el alto Una vez más les pido Que oren por mí Que también lo haré yo Muchísimas gracias Que Dios los bendiga La gracia para perdonar Y así